Para la familia real que está solicitando la luz de tus ojos también por acá a este lado Desde luego vamos a seguir avanzando, compa Quiro Para los amigos que pidieron la luz de tus ojos En un saludo se llama para la señorita Cruz Vega Hernández de parte de su hermana Tomasa Hernández ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Y yo no voy a olvidarme de ti Y yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como Anide ¿Dónde están estos tiempos de ayer y cuando tú me buscabas? ¿Ves? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy me vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy me vine a buscar Porque tú me lo antojó De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Hoy me vine a buscar Porque ya no aguantaba Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me lo antojó De poderme mirar Que soy riquita En la luz de tus ojos Pues aquí estamos de regreso con ustedes familia bonita para darle continuidad Muchos saludos